Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video Como se acuerdan del video cuando fuimos al pumpkin patch Ya tenemos nuestras pumpkins ready guys You guys remember that we each picked up a pumpkin And that we were going to carve them Así que guys, aquí está la pumpkin de Meli La pumpkin de Kami La mía Look at that guys, I think mine is the biggest one Oh wait, no Tenemos la mía, la de Fati Y la de Cabezón Look at that The winner The winner Así que guys, en today's video we are going to be carving our pumpkins ¿Están listos girls? ¡Sí! ¡Woo! Como ustedes saben, esto es un concurso Así que you guys are going to let us know down in the comment section Who is the winner of this pumpkin carving Yo voy a ganar No, no, no No nos tienen que avisar y no tienen que comentar nada Yo sé que voy a ganar ¡Oh! Yo voy a ganar porque el año pasado ganó Cabezón Pero ahora la mía va a ser la más sexy Así que yo voy a ganar Dios guys, don't let me down Last year you guys voted for my pumpkin So it's going to be the winner this year ¡Oh! Ni sigan porque yo sé la que voy a ganar ¿Oh? You guys honestly know quién era el ganador Y era yo A lot of you guys voted What? A lot of you guys voted for me And I don't know why Pero ganó Jessica I don't know how that happened Pero guys, please I can hacer justice this year La tuya ganó Pero de las más feas El primer lugar El primer lugar Las más feas Sí Oh my God Well yeah guys Ustedes van a dejar saber down in the comment section Who is the winner Tengo que empezar a dibujarle los ojos a mi pumpkin ¿Tú Meli no vas a dibujar nada o así? No, primero voy a hacer otra cosa Guys, look at Jessica She's starting She has started guys She's not playing games No, I'm not showing my pumpkin yet It's a surprise Cabezón is on it guys She's not playing games Look at that Kami, cuidado eh Ahora Cuidado Kami Guys, I think this is going to take like 20 to 30 minutes It's going to take a while to finish Look guys I got the top off ¿Ya se lo quitaste? Así que I have to get started with mine guys Apenas le dibujé los ojos y la nariz Melisa ya también le quitó el top Miren Kami sigue ahí dándole y dándole Y nomás no puede Yo también Ay, ya se lo voy a quitar Ve Oh Qué asco Ok guys, after like 30 minutes of carving our pumpkins We are finally done Ya hemos terminado Oh my god Miren, ya tenemos las pumpkins facing the other way Porque we're gonna go one by one Nos van a enseñar sus pumpkins a ver como quedaron Pero antes de que nos enseñen ¿Quién ustedes creen que va a ganar? Drop it right now in the comments Yo ¿Quién? ¿Quién creen ustedes que va a ganar? No, no, no No, no I think mine guys Please, please type it in right now La mía es la mejor Me esforcé mucho Yo fui la que más tardé Porque me esforcé Porque yo sé que yo voy a ganar guys Ok, pues Eso vamos a estar a punto de ver A ver quién ganó Ok, pues la mía Se llama Chatita ¿Chatita? Sí, le puse este nombre porque extraño mucho a Chatita Y no sabía qué ponerle Entonces Chatita ¿Ya le enseñó? A ver Ok Oh my god Look at that Este es como su sombrero Entonces está como de lado Le puse cejas ¿Vieron cómo están perfectas así? Como las mías Su nariz y su boca Wow Ok, un aplauso Un aplauso Para Chatita Un aplauso a la perdedora Oh La verdad Nada más está bonito por el nombre Oh No, Meli's pumpkin is really nice A ver Ahora la de Kami Tambores La mía Se llama Andy La Pumpkin Andy La Pumpkin? Sí Es esta What the What is that? Es Andy Tenía un gorrito Pero se le perdió ¿Qué es esto? ¿Le dieron un chingazo La nariz? No, no Eso Eso Mira Tiene sus dos ojos Con sus pestañitas Y su eyeliner Y tiene aquí Su naricita Y su boquita You didn't even try it Ni te esforzaste Es la que más tardó En hacer la pumpkin I know Camila Was literally the last one Mira pero ve Ve esto Ella tiene un talento Ve Ok Aplauso para Andy La Pumpkin Ahora la de Fátima Mi pumpkin Vamos a empezar con su nombre Su preciosísimo nombre es Coca-Cola ¿Qué? Porque le gusta mucho la Coca-Cola Y Dr. Pepper Oh my god A ver qué dice ahí Esta pumpkin es de la reina Fatih Les voy a contar un poco de su historia Pues esta pumpkin Pues antes era un pájaro ¿Quién? Te pregunto A ver pues ya Enseñanosla Bueno A esta pumpkin le gusta mucho comer tacos Y empanadas A ver Coca-Cola Ok Un aplauso para Coca-Cola Aplauso Para ganadora Ahora Camisón Ok guys So my pumpkin Se llama Autumn 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 Yes Autumn Because my pumpkin Is the perfect pumpkin That represents fall It's just the perfect pumpkin And Para que vean Ese es cierto Miren Oh This is Autumn Oh my god Que bonita Ok Autumn Mira Mira que bonito It's been so so pretty It's It's a different shape De las demás So It's unique Ok pues Un aplauso para Autumn Everyone Aplauso Aplauso But Now it's time De la peor For the best one Of the night Para la mejor pumpkin Hoy Sexy Able You guys ready To see this Ok so of course We saved the best For the last This pumpkin You know He's a warrior He's been through it all He fights He doesn't give up And his name Is Rupert Rupert Yeah Look at that Se nota que luchó mucho Porque de acá Tiene la cabeza Bien mocha Le dejamos detalle A Rupert Como pueden ver Tiene delineado You know All over the eyes Por la boca Look at that Es un detalle Un touch único You know No será que la mano La cortaste bien Pero guys This is Rupert Aplauso por favor Aplauso por Rupert 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 También aplauso Para todos los punks Porque Todos hicieron un buen trabajo Y está bonito Y está bonito Pero man We also have to show you guys something We're gonna have to turn off all the lights Ok guys We're gonna turn off the ring light Para ver como se ve Cuando está todo oscuro ¿Listos? Si Ready? Oh Oh my god It looks so cool Guys, look at that La punky de Jessi Y la tuya Lalo Si se ve bien tenebrosa Se ve así Y las dos se apagas A ver la tuya A ver, vamos a ver la de Kami otra vez Una, dos, tres What is that? La mía es la mejor ¿Qué es eso? Mira, la de Meli La de Kami La de Kami La mía La de Fatih Y la de Jessica Oh Guys Let us know down in the comment section ¿Cuál fue su favorite pumpkin? Chatita Andy la pumpkin Rupert Coca-Cola Or Autumn Así que ya guys Let us know down in the comment section What was your favorite pumpkin ¿Quién es la pumpkin ganadora? Who did the best job? Honestly Todos nos esforzamos We all did our best And I feel like these pumpkins are just cool in general But There has to be one winner I don't care of mine Porque Si se dan cuenta Andy es muy bonita Y es horrible Please, please vote for my pumpkin Autumn Porque es la más sexy Guys You know which one's the best one That one right there Así que Vote guys, vote Ustedes van a decidir in the comment section Quien es el ganador O quien es la ganadora Of this pumpkin carving challenge That's basically it guys Here we have our pumpkins Nice and sexy The second year in a row doing the pumpkin carving It was honestly the best It was amazing We really enjoyed it Miren que bonitas se ven esas pumpkins Yo creo que sí mejoramos Porque el año pasado Fue mi primera vez haciendo eso Y creo que de las mías también Pero este año No sé, siento que sí Mejoramos Cami fue de... De mejor a peor Así que guys, drop a big like in the video right now Big, big like For our pumpkin carving And also let us know Quien es el ganador Quien, quien All right guys Thank you so much for everything For all the love and support We really appreciate it We hope you guys enjoyed this video We will see you all in the next video Adios sexy We have to put them outside guys We're not going to keep them here inside the house Let's put them outside Let's put them outside Oh my god How's it going to see? Wow Okay, Cami Outside the house? They look so cool Oh yes, let's go get ours Let's put Rupert here Let's put him here Here I feel I'm going to put them together Guys Look at that Oh my god It looks so cool Did you like it? Yes It looks nice, right? Yes Okay, now let's just wish That the coyotes or the sardines Don't eat our pumpkins We'll wake up tomorrow And there's no pumpkins Halloween This is Halloween Halloween